Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y hablamos de deporte con John Dos Santos. Muy buenas, John. Muy buenas, Olay. Bueno, el Alavés está preparando ese partido contra el Eibar y además... Es a final. Es a final, es a final. Y además Javi López continúa con la selección de España. Sí, empezamos hablando tal vez del canterano, ¿no? De Javi López, que ya comentábamos, ¿no? Hace un par de semanas que fue convocado con la selección española y está disputando, bueno, está en esa concentración con el equipo nacional, disputando algunos partidos, disputando minutos y evidentemente le va a llevar al crecimiento, ¿no? Del canterano al de Azul. Bueno, y veremos a ver los progresos que poco a poco va teniendo, tanto en la cantera del Deportivo Olavés como con la selección española. Y en cuanto al Deportivo Olavés, te decía la final, porque es una auténtica final, ¿no? Porque el Eibar está a cinco puntos, porque el Deportivo Olavés no puede dejar escapar más puntos de Mendizorroza. En tanto en cuanto, visto lo visto, la imagen, bueno, muy poco favorable, por no decir horrorosa, que se tiene en la cohesión Alfonso Pérez. Se está haciendo muchísima autocrítica por parte de los jugadores y del cuerpo técnico. Salía Rodrigo Eli, en el día de hoy ha salido Maripan, el central chileno, y que, bueno, perdía la titularidad, ¿no? Estas dos semanas. Vamos a ver qué ocurre también con Rubén Duarte, que después de que perdía esa titularidad, esa defensa de cinco con los dos carrileros largos, pues el Deportivo Olavés está un poquito descompensado en la zona defensiva. Y vamos a ver los planes de Gianni de Biasi de cara a este partido. Nuevo partido el sábado a partir de la una. Una sociedad deportiva de Eibar que viene con los deberes hechos, con las pilas cargadas después de ganar 5-0 el pasado lunes al Real Betis Balompié. Y a partir de ahí, pues bueno, un Deportivo Olavés que, insisto, que tiene que sacar entre 15 y 18 puntos antes del parón invernal, sí quiere continuar agarrándose, indudablemente, no me cae la menor duda, casi lo hará a la salvación en la primera división. Pero es harto complicado lo que tienen por delante Gianni de Biasi. Sobre todo el volver a cambiar el chip esta semana después de lo visto en el campo o de lo entendido en el campo la semana pasada. También comentarte que ha salido un vídeo por ahí en redes sociales, etc., de algunas conversaciones de los propios jugadores del Deportivo Olavés. Indudablemente, cuando las cosas van mal, pues los diálogos pueden ir en ese tono, pero este medio ha podido saber que dentro del vestuario del Deportivo Olavés el buen rollo reina. Los jugadores son todos una piña, el cuerpo técnico, entonces a partir de ahí van a remar, indudablemente, todos en la misma dirección, que es la de sacar los tres puntos en esta primera final, como así la hemos denominado nosotros y el propio conjunto de azul, de este próximo sábado. Y en baloncesto, McRae sigue lesionado y no va a poder viajar con el equipo. Eso es, hoy se ha marchado el equipo para Serbia, para Belgrado, a jugar frente a la Estrella Roja en el Combanca Arena. Va a ser el partido finalmente en ese estadio que tiene, bueno, impresionante, ¿no? 20.000 espectadores se entran ahí, se va a disputar la próxima Final Four del mes de mayo, en la que ojalá esté Baskonia. Y es una semana clave, porque los del equipo serbio vienen con cuatro derrotas de manera consecutiva y el Baskonia viene con una semana auténticamente espectacular, con ese más 84. Aquí estamos viendo los jugadores, Granger, Luca Bildoza, bueno, son los jugadores que se han subido en el autobús, camino del aeropuerto, van a coger ese vuelo para marcharse para allá, para Belgrado. Y un Pedro Martínez que ha dicho, pues bueno, que el partido es muy complicado, que la cancha es una de las más calientes de Europa y que a pesar de que han perdido cuatro partidos de manera consecutiva, pues indudablemente querrán resarcirse, ¿no? Después de unas primeras jornadas en las que se metían prácticamente entre los cuatro primeros clasificados Estrella Roja, ahora está con ese parón. Que hay muchas cosas todavía que pulir, el Baskonia está jugando mejor, pero indudablemente el techo está todavía muy lejos. Y el caso de Jordan Marrae, pues se le ha decidido parar, no viaja, como bien decía Sabelgrado, no viaja a jugar contra Estrella Roja, se le va a parar hasta el próximo jueves, si no me equivoco, que es el partido en el Buesa Arena frente a Fenerbahce Bulker, frente al Señor de los Anillos, ¿no? Como es el Cobradovic, uno de los conjuntos más importantes a nivel europeo, por no decir el más importante, ¿no? El actual campeón y veremos a ver si llega Jordan Marrae, veremos a ver esos tiempos, si se tiene que operar con esa luxación que sufría el pasado partido frente a Zalgiris en el Zalgirio Arena, y si se tiene que operar, pues lo que comentábamos ayer, vamos a ver los plazos y a ver lo que toma en determinación Baskonia. Y en Motocoro, si queda la Rañaga, ha hecho un buen papel en París, ¿no? Sí, este pasado fin de semana se marchaba a París, a disputar en ese campeonato indoor, y estaba con los mejores, única es la Rañaga que cada vez está creciendo más, que tiene un techo, si decíamos que el de Baskonia todavía está por descubrir, el de Iker todavía también está por descubrir, entonces está haciéndolo realmente bien, se marchaba a ese Open Internacional de París con los mejores del mundo del motocross, y estaba en las primeras posiciones, una muy buena piedra de toque de cara a la temporada que se presenta. ¿Y qué nos cuentas de Lidia Vallés en curling? Pues impresionante, Lidia Vallés de la ricada curling tal día, que regresaba esta pasada semana, inicios de semana, por aquí y por victoria, después de haberlo hecho fenomenalmente con la selección española junior, ¿no? Se marchaba a ese torneo internacional, perdían en las semifinales contra Alemania, iban luego a jugar por el tercer cuarto puesto contra Eslovenia, y también volvían a perder, entonces la selección española cuarta, pero bueno, una Lidia Vallés en edad todavía junior, que ya está con la selección, que ha cosechado ese cuarto puesto, y que, bueno, pues el curling poco a poco también va teniendo más adeptos en nuestra ciudad. Y continuando con la selección española, pero en esta ocasión de pádel, ¿no? John García ha hecho doblete. Sí, John García Ariño, el seleccionador, ¿no? Buen amigo de esta casa, ha hecho doblete en Estoril, se marchaban a jugar esos campeonatos de Europa con la selección nacional, y ha ganado, ha ganado en chicos y en chicas, entonces enhorabuena para John García Ariño. ¿Con qué nos vas a dejar ahora? Pues con natación, con los campeonatos de España, los campeonatos de España, que se van cinco nadadores de nuestra ciudad, tres del club de natación Judit Mendi, dos del Mendicho, por parte del Judit Mendi se marchan Aitor Barredo, Aitor, no, Aitor Barredo, Aarón Mulvey y Yaran Padilla, y por parte del Mendicho se van Saúl Herbías y Aitor Sastre, los cinco nos cuentan cómo empezaron la natación, cómo han logrado esas mínimas, alguna anécdota con los bañadores, etcétera, que ocurrían en campeonatos anteriores, y la verdad es que es una auténtica familia, a pesar de ser de dos clubes totalmente diferentes, aquí estamos viendo la foto, pues bueno, se llevan entre ellos muy, muy bien, ya llevan muchos años compitiendo en la piscina juntos, el más joven, el que queda a la derecha de sus pantallas, Aitor Sastre, los otros cuatro, Aitor Barredo, Saúl Herbías, Yaran Padilla, perdón, y Aarón Mulvey, pues que llevan muchísimos ya años compitiendo, tanto en las piscinas de nuestra ciudad, como en las piscinas a nivel internacional, y toda la suerte del mundo en estos campeonatos de España. Muy bien, John, pues muchas gracias por habernos acercado al deporte. Auténtico placer. Nos vemos mañana. Mañana más, Ulay. Y a ustedes les dejamos.